El tren es muy lento. Ahí viene el tren. El tren es muy lento. 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 Y de allá, ahí sale el perrocarril para pasajeros. Sale de frente y se va a Chocica. Ahí vamos para averiguar cómo está el pasaje. Es caro. El tren es el tren. El tren es el tren. Así pasa. El tren es el tren. El tren es el tren. El tren es el tren es el tren. were evitar el tren. Hasta ahí. Bien. 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 Bien.